Hoy yo te invito a que vengas conmigo a bailar Y que disfrutes de lo que traigo, música gubana Si quieres ver lo que se siente, te voy a dar un toque diferente La clave, la salsa, la rumba, un son y un golerón Hoy te lo mostraré a ti, al mundo entero Que con ansias necesita escuchar, lo que yo traigo de Cuba Que es la linda música cubana Para ti, para mi, vamos todos a descargar Ay, ven que la salsa te espera, sé que tú vienes a disfrutar Con las mulatas Con las mulatas Ven, vamos a bailar Mulatas, te ponen movimientos Ay, ven que la salsa te espera, sé que tú vienes a gozar Échate pa' acá, nene Ven, vamos a bailar Mulatas, te ponen movimientos Mulatas, te ponen movimientos Y una salsa que le sale de adentro del corazón Ven, vamos a bailar Mulatas, te ponen movimientos Y ahora mira Dime si te gusta, te gustó Ya no te dejo con el mambo Ya no te dejo con el mambo Ya no te dejo con el mambo Dale, mola, salón Ven, vamos a bailar Óyelo Con el movimiento Con el movimiento Con el movimiento Baila, doy Este movimiento Repítelo Ven, vamos a bailar Ae Mueve, ven, ven Con el movimiento Ae Este movimiento Y ahora no te dejo con la otra vez Caca 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 Ponga este movimiento Ponga este movimiento Con mi movimiento Ponga este movimiento Con las mulatas como tú descargas Ponga este movimiento Este mulato sí tiene movimiento Ponga este movimiento De mulata tú Ponga este movimiento 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 Yo soy del monte, lo que está en el momento de cagar, anda, no digas que no quedo, con este movimiento, si cuando tu me ves, se te erizan todos los pelos, con este movimiento, dime si yo te puedo comprar, con este movimiento, a ver si por un minuto yo tengo dinero, con este movimiento, con este movimiento, rumba que son boleros, rumba que son cha cha cha.